Señores, vamos con el álbum de otro de los grandes aquí en Drill en España, Skinny Flex, bueno álbum, EP Son solo 4 temitas, son solo 4 temitas este EP, pero 4 temitas que seguramente nuestra cabeza haga A ver, ¿dónde estoy? ¿vale? Seguramente se nos dé un vuelco así a la cabeza y digamos, oye, ¿qué está pasando aquí? Vamos a darle cañita con el de Skinny Flex, señores, espero que os guste muchísimo este álbum Yo la verdad es que tengo muchas ganas de reaccionarlo y ya me callo, vamos a darle caña, no quiero meter más hype Vamos con el primer temito de este álbum, Big Dog, lo mismo que hemos hecho en el álbum de Relsby, señores Si habéis oído el álbum, ahora ponerme antes de que empiece cada canción, o sea, no que nota, sino si me va a molar o no O si creéis que tiene un potencial, o esa es top, esa no es top, esa tiene rollete, esa no, ya sabéis, ir poniéndolo por ahí por los comentarios Y también para toda la gente de YouTube, os animo siempre a hacer vuestro top, en este caso son 4 canciones, hacer vuestro top 3 ¿Vale? Así que nada, vamos a darle cañita, señores, esta es bomba, ¿no? ¿Esta es bomba? Vale, vamos allá Yo con Skinny últimamente me vuelvo muy loco, pero luego hay temas que digo, ¿por qué le mete tan poco? ¿Sabes? En plan, hay temas que digo sí y hay temas que digo, wow, ¿por qué le mete tan poco? Por cierto, aquí, aquí está la producción by Madbass, vaya equipazo de trabajo, vaya equipazo de trabajo, o sea, no para ti Madbass O sea, Pro by Madbass, Rico Rundat, Mixi Master by Black Tobin y The Group Sound y Soft by Ames Films Vaya equipazo de trabajo tiene este álbum, señores, GG, tío, GG, vamos allá O sea, si no recuerdo mal, Madbass era el productor principal de beats como puede ser el de... El de, joder, el primer tema que escuché yo de Skinny, el de manualidades O sea, Madbass creo que hizo todos estos beats ¡Qué bomba, tío, qué bomba! Vamos a darle cañita, me mola que también Skinny sea fiel a sus orígenes Vale, vamos allá Ok Pero aquí viene fuerte, ¿verdad? Aquí viene fuerte, tete ¡Puf! Estoy con la gang, pero yo solo a ver quién se enfrenta a mí Ahí en esas barras en inglés, he intentado comprender alguna, he pillado dos de cuatro Señores, vamos evolucionando 30 bullets for the ups, no sweet shit, I'm a big dog Rain in the ghetto, yo no tengo feeling, me siento en el barrio, nigga, estamos chillin' They wanna be gang, they switch it like hoes, me llaman hermanos, no sé ni quién son Trap 4, ringin', on and run, I got these streets in me, I never fall Tengo un shooter apuntando en el balcón, la cocina cortando chuletos Las palabras no cuentan, pasemos la acción, a mí no vendo, nigga, never tones We got the streets movin', poppin', Gucci, Nasty, Bougie Hoodie on, like boogie Chico de calle, me busco la V, salto ventana, saco la TV Sigo en el ghetto, sigo con my G, quiero dinero, le den a tu bitch Está también muy clean, está también muy clean, lo está haciendo todo perfecto La vida está dura, me prendo un fil y salgo de la locura Cuchillo en la mano pa' cortar la fruta, cortando guayaba y lo meto en la ruta Me dicen skinny, cógelo con calma, se prendió la vaina, aquí nadie se salva 44, todo llega con el calma, 44, ellos cubren mi espalda Haga bullets for the ups, no sweet shit, I'm a big dog Running the ghetto, yo no tengo feeling, me siento en el barrio, nigga, estamos chillin' ¡Qué guapo! ¿Cómo hace esto, hermano? Que pone una barra, ¿no? 44, todo llega con el calma, 44, ellos cubren mi espalda Mira, te entras en inglés con barritas en plan pam, pam, pam y de repente tanana, nanana, nanana Intercala entre inglés y español y mete flow diferentes en cada una, wow Ese flow es nuevo, ¿eh? Eh, la fama pone fofo, jajajaja, que la fama pone 44 Vaya palo Es que son temas, es que no sé por qué, es que ni saca temas de dos minutos Pero que en dos minutos te hace más que, jejejeje, más que nunca, bro Wow Son cuatro canciones porque muchas barras, no son como otros álbumes que repiten el estribillo todo el rato Gracias, Yasin Ahora me ha quedado bastante claro lo que voy a escuchar ¿Lo ves? Eso sí ha sido un comentario útil de cojones El pop es Moe marroquí, pues seguramente Notita para Big Dog, señores, el chat lo quiero más activo que nunca Que se está haciendo tarde, yo sé que vosotros estáis en plan Oh, tengo sueño Que da poquito Vamos a darle cañita, chavales, venga, va Necesito esa zapa, yo también, bro Hola, tío, siempre me veo tus reacciones en YouTube Me divierto y me te tengo mucho un saludito Un saludito, brother, mil gracias por estar por aquí por Twitch Que no sabes la manera en la que me apoyas, brother 54 de 10, eso es duro, ¿eh? 10 y 10 Vale, pues tenemos un 10 generalizado por este Yo como todavía no he escuchado el resto Este va a ser un álbum en el cual no voy a dar mi nota de principio Sino que la voy a dar al final del todo Pero bueno, viendo vuestras notas ya Cuidado Vale, esto es un visualizer, que eso me flipa mucho Skinny Flex, Liberté Vale Esto es un visualizer ¿Dónde está ese comentario que me va a decir De qué se trata esto? ¿Dónde está ese comentario? Espérate ¿Dónde está ese comentario? ¿Dónde estamos? Un grande Anthony, primera vez que estoy contigo en directo, brother Espero que lo estés pasando fenomenal, brother Ya sabes, me dejo aquí cuerpito y piel Para que tú te lo pases bien, bro Te lo prometo Si de igual manera que yo grabaría estos vídeos gozándomela Prefiero estar aquí en directo con ustedes Vale, Skinny Flex, Liberté A ver Robert me dice ¿Es buena esta? Esta, en mi opinión Es la que mejores barras Tiene de los cuatro temas Vale, pues vamos a prestar atención Gracias ahí por las indicaciones, chavales Que me ayudan mucho No es como llegar a un tema ciega, ¿sabes? Faux, faux ¿Algo triste? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver También la ha producido ¿También tiene el mismo equipo de trabajo? Vale, pero Bayjung Black Tobin, The Group Sam Sí Vale, menos los productores Tienen el mismo equipo de trabajo Explica que su amigo hermano está en la cárcel, ok Miro pa'l cielo y recuerdo tu cara Mi hermano, te echamos de menos Cuántas veces te he visto en la calle Y al final desperta y era todo un sueño Faux, que duro Con el VK fumando meleño Te extraño, pero todo es así La vida no es fácil, pero hay que avanzar Si uno quiere dejar de sufrir Faux Salimos de noche para la frontera En un Renault Clio, full equip Si te paran, te juro que entras pa' adentro Si no tienes huevos, mejor bájate aquí Lágrimas en los ojos de mamá Que alas te cuida siempre mi reina O sea, que el Clio no iba full equip De que iba equipado Sino que iba full equip de full equip La vida no es fácil, pero hay que avanzar Si uno quiere dejar de sufrir Salimos de noche para la frontera En un Renault Clio, full equip Grande, Johan Grande, brother Si te paran, te juro que entras pa' adentro Si no tienes huevos, mejor bájate aquí Lágrimas en los ojos de mamá Que alas te cuida siempre mi reina No tengo tiempo, quiero dinero Y el dinero solo trae problema Ya te digo Mira al espejo y veo que la vida mala Me ha cambiado la cara Pero no sé para qué aprendimos A seguir hasta el fin Negro mezcla del spray con el link Seis de la tarde vuelvo a delinquir Mi mente en blanco cuando fumo green ¿Qué vas a ver de la ruina si no estás aquí? Hostia, ¿qué vas a saber de la ruina si no estás aquí? Me pieza al fondo, no quiero volver Estoy cansado de vivir en el ayer Estoy cansado de vivir en el ayer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esa barra es muy clave hermano Hay muchas personas que tienen una movie del carajo Y están como en tiempo atrás, ¿no? Y eso, oh, esa barra la resume perfecto Mi pie hasta el fondo no quiero volver Estoy cansado de vivir bien el ayer La tan a la vuelta no voy a perder Si sale como quiere pillo un S3 Aquí no llegábamos a fin de mes Bosas de 10 se van de 3 en 3 Es viernes así que toca vis a vis Modo economy no hay tiempo pa' ti El guero me llama me tengo que ir Lo pies en el suelo en mi cabeza mil Y te juro que la vida mala No es tan buena como parece Me encanta porque él está Está haciendo una forma melódica sin auto tune Quiero que veáis eso Pronto salimos inshallah los recuerdos no desaparecen El dinero no tiene bandera Mis ojos chinos mira la luna llena Me flipa porque en verdad El coche está yendo para atrás en vez de ir para adelante No sé si os habéis fijado de eso pero es increíble 4-4 resolvemos problemas Una imagen vale más que un poema La profesora decía que no llegaría a nada la vida Ahora paso a paso con alas de mi parte Y siempre con sangre fría Borra las huellas, echa la elegía Pincha la luz, no consuma energía El dinero y la droga nunca se fía Transferencia de Londres me lo pagaría Los pies en el suelo, que lo diría No mezcles vainas crecimos sin guía Hay que tomar un camino, una vía Una salida pa' la tierra escondida Mamá me decía te sacaran del camino Pero tú asegúrate que vas a volver Enfocado en lo mío Si piso tierra coroné Si cruzo frontera sigo libertad Mumboto la vida no es como yo deseé Pero siempre seguiremos de pie La calle no duerme, la calle respira Y tiene ojos que todos los ven Te juro que estás perdiendo mucho tiempo Pero recién recuperé Alas es el único al que le lloro Yo no lloro por una mujer Y cuánta gente se me fue Pero ahora todos quieren volver El tiempo me dijo quién sería fiel Tal cual, tal cual, tío, tal cual ¡Guau! ¡Qué palardo, brother! ¡Qué fucking palardo, tío! Me parece muy top este tema, ¿eh? Muy sentimental God, God 24 horas Vale, ¿qué notita le ponéis a Liberte? Que siempre se me olvida Chat, ¿qué notita le ponemos a Liberte, brother? Un 9 Un 9 Un 100 de 10 Un 9 y medio Un 10 Un 9 Un 9 ¡Qué grande, familia! ¡Qué grande! ¡Os veo más activos que nunca! ¡Qué grande, qué grande! ¡Me mola, me mola! Le estoy poniendo notitas altas a este álbum También creo que se la merecen, ¿eh? Ahí ha tirado barras que no ha tirado en su vida Y también ha abierto un poquito de su corazón Que hace los drilleros como tal El drilleros está feo, dicho Pero, joder, es que iría hace drill, ¿no? Los drilleros como tal Sabéis que siempre son muy Rambo, muy tal Y oye Que también muestre un poquito, ¿sabes? También me gustó el Tevita Que es el Patron 970 El de MAM ¿Sabes? Que también abrimos un poquito el corazón, tío Y es importante también mostrar otra parte Que no es solo guerra Por así decirlo Ahora vas a saltar No te preocupes El beat es una bomba también, ¿eh? El beat me suena de algo Pero no sé de qué No sé si es un beat remasterizado O es un beat que tiene las mismas En plan, los mismos acordes Y por paranoia Pero me suena bastante La vaina ha cambiado Mi círculo cerrado Vengo del guero No hablo sin abogado No hay sentimiento En mi corazón helado Cállate la boca Que va a salir tocado Tengo una chelera Que te deja cao Pal de mí y menores Están desacatados De nuevo who I am De nuevo ha calado My folk keep bringing 24 hours Ando con la gang activo No hablo si no lo has vivido Ojo por ojo Nigga, este asesino Con un cuchillo de doble filo Que bien le queda Te drila a este hombre, tío A que sí A que suena A Jordan Mancha, tío Voy a fijarme Ahora que he visto Lo de productores Death Beats Y Black Tobin Y The Groove Sound Ya ves A tu jeba Toda en la monta Uff Ellas son type beat Es que no es nada fácil Rapear como lo está haciendo él Y muy poca gente se da cuenta Pero yo me estoy dando cuenta Del talentazo que tiene Cabrón, joder También en este tema Nos está diciendo un poquito Lo que tiene la venta Si le queréis pillar algo A avisarme Espérate Eso será A ver, esto es referencia a algo Pero no sé a qué se refiere, hermano Pero es referencia a algo Es bomba, eh Tombo, frenan, salgo sin prisa Me preguntan que dónde estaba el dinero Quien lo calcula Aro no, aro no, aro no Me preguntan que lo que yo le digo Aro no Eso está guapo, eh Ando coronado, no he pisado la prisión No tientes a la suerte Esa barra es una barra Pero una barra que tienta la suerte Ando coronado, no he pisado la prisión Y mañana Es que el empleo es detenido ¡No me jodas! No se tienta la suerte Se me mueve un diente Y estoy pensando en arrancármelo Porque está a punto de caerse Hombre, como veas, brother Pero yo te aconsejo que no Que bien cantas, hijo Yo te recomiendo que no Yo te recomiendo que vayas al dentista, brother En plan, así, oye Como, dale O sea, si el gelato a lo mejor te deja cao Pues dale caña, brother Sin problema A lo mejor se te quita el diente O te lo arranca Eh, vale, perfecto 24 hours ¿Qué notitas le ponéis, niños? ¿Qué notitas le ponéis a 24 hours? Vamos con Mona Lisa Venga, va A ver, ¿qué notitas le ponéis aquí a 24 hours? A ver si me callo ya Eh, un 9,5 O sea, 9,6 Ese chaval se ha dejado ahí el dedo En darle a 6 Eh, 100,5 10, 10 Eh Abadi Abadi es un grande Intentaré reaccionar más cositas de él ¿Vale? Porfa, tío Dame unos días Dame unas semanas Que pueda organizar todo Que tengo ahora mil cosas en la mente Y no puedo organizar casi nada, tío Yo 9, 8, 10 No se puede menos La verdad que sí Ahora una de Retromoney Retromoney sabe hacer muy buenos beats Mona Lisa Strap Vale, con eso ya me acabáis de pegar un pedazo de spoiler del carajo Vale, el nuevo tema de Ipsy lo tienes por el canal, brother Vale Retromoney Vale, Retromoney Vale, las pits Las pistas de... Bueno, los beats Y las pistas de Retromoney como eran Es que son muy Keo, eh Es que yo Retromoney lo conocí de que trabajó con Keo y me pareció brutal Oh, qué falo Qué falo Antes me han hecho una preguntilla Mejor me ha dicho ¿A qué te dedicas? ¿Estudias o estás enfocado en la... En la música reaccionar? Lo ha escrito todo bien, hermano Ese hombre estudia, eh Básicamente, brother Me terminé toda la... Terminé bachillerato Terminé la ESO Tengo todo Vale, no te preocupes Me entré en la carrera No me moló una mierda Sinceramente me enfoqué en YouTube ese año ¿Vale? Y a partir de ahí Pues sí que le he ido dando mucha cañita Mucha, mucha cañita Pero dentro de poquito me pondré a estudiar algo que complemente todo esto para traeros también cositas de más calidad y movidas más guapas, ¿vale? Que pueda editar yo mis vídeos y que estén bien, bien guapos O si no, si veo que la vaina sigue fluyendo guay, os cogeré un editor y fliparéis Yo quiero traer vídeos bien guapos, bien editados Y bueno, especiales también, también bastante guay editados Pero bueno, sí, estamos ahí No tengo tiempo, quiero hacer dinero Ando sin miedo, límite hacia el cielo Tengo una gelado que baja lento Tu puta quiere que le dé violenta Pero la gelado no te quedaba cao Le encanta como se lo hago Aquí no hay truco, pero soy el mago Las bichis me buscan, saben que soy malo Tu novio chivato tiene carasado Sabe a mango, esas son mango A 180, yo no le bajo Soy busca vidas, buscando fajos No soy el chapo, tú no eres narco Chapa la boca, hijo de puta Habla mentira, no haces la ruta Nike y TN, también Adidas Eso es bueno, eh Eso es bueno Nos acaba de explicar que a él le suda las marcas Andaluz, brother Si es un temito de un colega tuyo De alguien que conozcas y demás El jueves estamos reaccionando a viewers ¿Vale? Así que apúntatelo Eso me ha gustado mucho, eh Ese flow me ha encantado ¿Cómo la has sabido aprovechar otra? Venga, va Vaya palo Me acabo de imaginar un FT De la... de... de... de Kenny Flex Y no entraba Benny de la Ru Pero oye, lo acabo de pensar también y es bomba Pero un tema así Tendría que ser con Kiskeo 2015 Como acaba de decir ese hombre Joder, estoy pensando en todo lo que he pensado yo Durante... en lo que he hecho la reacción He pensado en dos cosas que son ¿Con quién haría FT este tema? Jajajaja Y he pensado en Kiskeo Pero no había pensado en Benny de la Ru Y también me ha parecido God ¿Qué cojones os pasa? ¿Estáis sincronizados conmigo o qué? Por cierto Señores, la nota de este tema Por favor Por el chat Es un palo Es un palo Este álbum es un palo Es cuatro... cuatro temas Que sinceramente tienes que plantearte Si estamos viendo la cabeza Es cuatro temas que te tienes que plantear Si estamos viendo aquí De aquí arriba Jajajaja Con Ipsy También sería una locura Con el... Obviamente, brother Si ponéis, por ejemplo Skinny Flex con Biza Pues a lo mejor se te cae los cojones Porque Biza no ha hecho un drill en su vida Y a lo mejor la próxima sesión es con Infinity Flex Pero como ya no se sabe lo que va a sacar Pues nos morimos Jajajaja No se sabe Vale, a ver 9, 100, 10, 99 Muchos ceros ahí Me gusta 10, 100, si o si 1000 100 y 10 Antes de ver si te gusta el rap Es que vengo de Youtube Y todo lo que he visto ha sido drill y reggaetón Joder, macho Pues hay varias reacciones de rap Hay varias reacciones de De trap Hay varias reacciones de De géneros que todavía no tengo ubicado en mi cabeza De RKT De reggaetón chileno Que eso es otro rollo Tienes reacciones de todo Hay hasta una canción del Ligre Y una de la Agustín Pero son vídeos antiguos Tienes que buscarlo Hay de todo Disfrútalo Jajaja ¿Al rap sin corte? Sí, sí Reaccionar rap sin corte Pero recibí un hate Con esa reacción del carajo Del carajo Así por la cara Me dieron en toda la cara Por la cara Hostia Pues si he quitado el álbum de Skinny Sin darle la nota Y sin hacer top 3 Señores, perdonadme Perdonadme que se me... Uh, uh Vale Jajaja Vale Tenemos 4 temitas en Skinny Flex ¿Vale? Pues yo voy a hacer mi top 3 Según lo que he escuchado ¿Vale? Según lo que yo he escuchado Vale De este álbum Creéis Creáis o no Es muy difícil hacer un top 3 Porque solo hay 4 temas ¿Vale? Pero bueno Todo el mundo haciendo su top 3 Por favor también por ahí ¿Hola? Salsa Creo que también hay un tema Creo que también hay una reacción de salsa De Nicki Nicole que hice Si es que hay de todo En mi canal hay de todo Jajaja A ver Eh... Tienes 4 temas Y tienes que hacer un top 3 ¿Vale? Entonces ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a ver Eh... Yo creo que por sentimentalismo Y por abrir nuevas puertas En su música Liberté se queda en mi top 3 ¿Vale? Número 2 Pondría Mona Lisa Porque es algo diferente Es un trap Es un... No es el típico drill que suele hacer Y demás ¿Vale? 24 Hours Me parece muy god Pero me voy a quedar con Big Dog Para el puesto número 1 Entonces Big Dog Puesto número 1 Liberté Puesto número 3 Y Mona Lisa Puesto número 2 O sea que la cosa se quedaría así Si quitásemos este tema O sea Mi top 3 sería así Así de sencillo ¿Vale? ¿Cuál es vuestro 3? ¿Cuál es vuestro top 3? ¿Veis que no me sale el hablar ya? ¿No? Que mi mente no puede más Pues va a aguantar más Eso ya os lo digo Así que Oye A tope con la copa Te lo digo Top 1 Big Dog Top 2 Mona Lisa Top 3 Liberté Sin... Sin... La mejor... Para ti la Liberté Eso es buena Porque es la más diferente de todas Pero... Es que Big Dog ayuda ¿Sabes? Ayuda Top 1 Big Dog Top 2 Liberté Top 3 24 Hours Eh... Bro has escuchado la del Bobe Se llama el Bobe Sí, seguramente la habrá escuchado La del Bobe antigua Me las escuché bro Y esa no me suena Así que tiene que ser antigua 1 Mona Lisa Top 2 Liberté 3 Big Dog Coincidimos en el top 3 bro Así me gusta Hasta que ahora estarás en directo Pues voy a reaccionar al álbum Del De La Rue ¿Vale? Del De La Rue Como si fuese ahí De De La Rue Y... Y sinceramente me voy a ir Chavales Porque mi cabeza está petándome ¿Vale? Mañana... Ay, qué grande este chico ¿Vale?